Hola mis chicas, chicos, hoy chicos, pero también chicas, por supuesto que sí, nos vamos a la casa de perfumería de Jean Paul Gaultier a descubrir, a hablar, comentar juntos este nuevo perfume de nueva versión 2024 de la línea Levo, dentro de los classics de Jean Paul Gaultier pues encontramos los classics, está Le Mal y está Levo, pues ahí vamos, ¿no? para hombre, Levo, en este caso Paradise Garden, aquí lo encontramos, le han puesto esta super mega decoración en verde donde también tenemos ese dragón, muy a colación, muy a relación con que en este año pues entramos en el año chino del dragón de tierra que se representa con un dragón verde, pues aquí lo tenemos, este es el perfume, este es el cuerpo del perfume que vamos a encontrar ya en todas las perfumerías, para quienes preguntan, es en tamaño de 75 mililitros, ahí está bien, vamos a leer las notas y ya lo comentamos perfume del año 2024 de la familia, no pone nada, o sea, diría floral frutal con notas de salida de menta, notas acuosas, jengibre, notas verdes, notas de corazón, coco, sal e higo y notas de fondo, sándalo y abatonca, muy bien tenemos un eau de parfum, el cual pues a mí me viene durando en torno a las 7 horas, 7 horitas de perfume que tiene principalmente una intensidad media al inicio, sobre todo con esta parte muy refrescante con la que va a salir si es verdad que te da un poquito más de sensación, de un poquito más de intensidad pero la mayor parte del tiempo se te queda en una intensidad media, muy correcta, muy mantenida bien seguro que no es la primera reseña de este perfume que habéis oído, escuchado y principalmente es por parte de chicos, verdad bueno pues nos vamos a ir a este perfume y como en algún sitio comenté para entender muy bien este perfume podemos irnos a la primera versión en femenino que hicieron de este perfume ya sabéis que muchas veces sacan estos perfumes a la par y lo curioso es que este perfume viene a la par con un perfume también Paradise Garden de la Belle, pero en este caso la Belle Paradise Garden es una versión exactamente igual a este perfume que es una edición limitada de la Belle Freude Terrible por supuesto las chicas que no pudieron conseguir la edición limitada están estamos súper encantadas de que lo hayan reeditado con otro nombre que no es una novedad, que es simplemente el mismo perfume con otro nombre porque efectivamente tiene las mismas notas, el mismo dibujo, la misma presentación bien, ¿por qué saco este perfume hablando de ese? bueno, porque este perfume y lo voy a decir así tal cual por mucho que me critiquen me importa una nada el nuevo perfume de Paradise Garden es una versión masculinizada del perfume Fleur Terrible de Jean Paul Gaultier o la versión femenina de esta misma línea efectivamente igual mirad cuando me pongo este, por supuesto sí, sí, sí es una versión feminizada masculinizada de Fleur Terrible así de tal cual mirad cuando sale este perfume efectivamente tiene una salida que podemos notar perfectamente muchos chicos lo catalogan como ese ADN muy claro, muy marcado de lo que es el Levo clásico, ¿de acuerdo? donde por supuesto encontramos esa nota de menta que te llena absolutamente todo el olfato tiene una salida de menta importante que cuando se relaja un poquito ya enseguida notas la nota del coco del higo y de la nota de la nota acuática dulce notas acuáticas porque luego tiene sal de fondo notas acuáticas agua dulce ¿cómo meten el agua dulce o la nota acuática en este perfume? por medio de la flor de loto sí o sea mis chicos no me digáis que no habéis notado o no habéis visto entre medias de este perfume como una parte muy floral frutal en lo que es la composición de este perfume y esa nota acuática dulce en perfumes femeninos nos viene a raíz de esas notas de loto notas de estas flores acuáticas ¿vale? sí que es verdad que luego cuando avanza este perfume esa nota se nota un poquito más salada como si tuviéramos una cumarina como si tuviéramos esas notas saladas que les ponen a los perfumes masculinos pero es inevitable que cuando yo me pongo este perfume y lo llevo puesto tiene una parte que digo es que huele es que hay aquí un algo que es como si hubieran tomado el perfume el líquido de flair terrible me lo hubieran metido en una nueva botella y hacen así a ese perfume le meto menta le meto jengibre le meto nota salada le meto nota de fondo que yo creo que tiene un poquito de ámbar gris un toquecito de ámbar gris que sumado con la nota salada se nota le meten esas pequeños ligeros toques de ligeras notas que nos pueden resultar un algo femeninas pero están aquí pero están aquí y es que y es que vosotras vosotras mis chicas lo recordaréis perfectamente que cuando hice la reseña de este flair terrible como nos contaban solo tres notas cuando yo lo probé lo notaba perfectamente que tenía esa nota de higo es que este perfume lleva higo porque y ahora yo creo que se pone más de manifiesto porque son perfumes que yo creo que sacaron una fórmula una fórmula y añadieron un poquito más de dulzor o toque floral o incluso frutal en el femenino sin tanta nota salada y en el masculino en el masculino llevando igualmente la nota de flor de loto la nota de higo esa nota de coco esos esos ligeros tonos florales nos los trasladan a ese toque masculino con otras notas dándoles un poquito de frescor ese tono salado que lo convierte o nos da una impresión juvenil masculina juvenil masculina me hago eco tanto de lo que algún reseñador comentó pero que también me lo dijo mi marido cuando se lo di a probar cuando se lo puse me dice huele como a manzana verde yo no creo que sea manzana verde creo que es una sensación claro tenemos aquí ese jengibre que nos da frescor y demás pero claro sumado a las notas frescas frutales que tiene nos lo colocan la menta entonces nos da un poco sensación sensación olfativa de manzana verde o podría ser podría ser incluso donde nos dicen notas verdes porque yo te diría no es un perfume especialmente verde ni verde aromático exceptuando la menta podría ser que efectivamente esas notas verdes para que este perfume no parezca demasiado floral frutal porque imagínate si nos dicen coco higo manzana dices que me estás describiendo de verdad me estás describiendo un perfume femenino para que los varones no se asusten dicen notas verdes y apañado ahí va por eso digo tanto como perfume femenino no lo siento de acuerdo es decir puedo notar perfectamente ese algo de este perfume que a mí me encanta pero claro yo sabiendo que está este perfume no me voy a poner este porque sí que es verdad que esas notas bastante predominantes esa menta la nota salada un toque de fondo de ámbar gris junto con la nota salada que notamos en este perfume están lo suficientemente presentes que digo para que yo me voy a poner este perfume si tengo la versión femenina que es más dulce tal que a mí me gusta mucho pero aquí en este punto he de decir la versión femenina no le gusta a todas las mujeres hay mujeres que la combinación femenina de olores incluso he llegado a leer comentarios de que les da asco entonces a mí me encanta a mí me encanta es uno de los mejores perfumes de su año con lo cual para mí me encanta vuelvo a decirlo pero si hay mujeres que a esa versión no les gusta para nada el oler esta versión masculina les pasará exactamente lo mismo y exactamente lo mismo le pasará a los hombres que la prueben que la huelan que tampoco les guste vale esto que nos queda a todos super mega claro puede que haya gente que le guste mucho o no vale creo que en cuanto a los aromas que nos vamos a encontrar se entiende perfectamente como es y a que huele de acuerdo ese toque frutal notas florales oye yo os lo digo como va y luego ahí sí que es verdad que es por eso es muy importante no encasillarnos solo en probar solo y únicamente perfumes masculinos porque cuando pruebas y descubres también el lado femenino ves como juegan con los perfumes es que esto es descarado bueno en líneas generales nos vamos a encontrar con un perfume que yo creo que todos los que conocen conocemos la línea de Leveau entendemos que son es una línea dentro de los Jean Paul Gaultier que toca muy lo juvenil podría ser unisex con dos pasos más hacia lo masculino pero sí que es un tipo de perfume joven no es del tipo de perfume que te lo pones solamente para momentos super mega especiales pero yo te diría que ni tan siquiera lo usaría solo para para cualquier momento podría utilizarlo para salir de diario para esos días libres cuando llega el verano y demás pues para salir simplemente sin que sea un algo solamente formal ni super mega sport ¿vale? una cosa intermedia por supuesto es un perfume para primavera verano tanto el femenino como el masculino se prestan perfectamente y además este con los toques de menta refrescante que tiene viene muy bien para lo que va a ser la primavera verano con este perfume que además no creo que ni tan siquiera en momentos de mucho calor sea un perfume que nos llegue a agobiar muy rico y refrescante edades como te he dicho absolutamente todas muy juvenil desde los chicos más jóvenes adolescentes tirando para arriba por supuesto que a quien le guste así que mis chicos aquí tenemos una nueva versión de Levo me ha gustado probarlo a mí me gusta me gusta pero para mi pareja como te digo teniendo el femenino que es más frutal es más dulce es más tirando hacia lo femenino pero que os quede muy claro que esta versión es una masculinización de un perfume que nosotras ya conocíamos así que aquí lo tenéis esta es por supuesto como siempre os digo mi opinión mi sensación mi experiencia con este perfume y como siempre si ya lo tienes lo has probado lo has descubierto cuéntanos qué te parece si te gusta mucho si no te gusta nada así que estaremos leyéndote un besito enorme hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!